A la orden capitán Me le refiero a todos con mucho respeto Y esa es mi frase favorita y todo el tiempo me verán contento Soy querido por todos porque la verdad no me porto culero Conozco a todo mundo pero no me junto con cualquier pendejo Y he andado en mil lugares y con personajes que ni se imaginan Si les contara todo sé que más de uno no me lo creería Un chingo son pesados y amigos famosos miro día con día Se le agradece a Dios por la oportunidad que me cambió la vida Hoy tengo lo que quiero pero no por eso olvido mi pasado Sigo siendo aquel niño que soñaba en grande con poder lograrlo Cuando he enredado chueco aunque de vez en cuando ando en carros blindados Mi suerte es mi ranita y puro rico muerto lo traigo tatuado Música 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 Un tiempo allá en la prepa donde navegué los tenis despegados Música Que mi hermana me regaló unos nuevecitos no voy a olvidarlo En cuanto agarre feria un carrito del año ese fue su regalo Y si algo tengo es que soy bien agradecido con quien me ha apoyado Música 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 Me doy mi gusto pero gracias a mi Dios que duermo bien tranquilo Un día acá por la tía otro día en Guasave con buenos amigos Siempre menciono el rancho orgullosamente soy de Teragüito De nombre Alexis cierro y me pueden decir Capitano Chachito Música Ahí quedamos mi compa Chachito a la pura orden vieja Música Ten sangre pesada pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 siempre avisa su llegada Los lentes que cargo no son pa'l sol pensando bien ondeador Y el humito lento se mira como se va elevando Pura ropa fina Y ahora que me encuentro aquí en la cima Se divisa en varios lujos que antes aquí no tenía Y hay que tomar las plebes están locas por bailar Solteras están Ya trajeron pistos se dice que todo ya está listo Estoy usando el celular jálense a tomar Mis compas están subiendo Instagram Que ya va a llover gay que la fiesta ya va a comenzar Y arriba la M y la B viejo Su compa Beto Valenzuela Dos compas al tiro Neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay falla Siempre están conmigo En la rueda nacido En la rueda nacido Campo 60 fue el mío espinino Y en la bicicleta por las calles me vieron seguido Y diamantes por tal se miran brillar Un gallo también se le ve forjar Y los hilos rojas siempre por tal no pueden faltar Billete de mansa y para gastar Y una de moed se va a destapar La noche se vino Míos amigos me voy a enfiestar Míos amigos me van a ganas en ganas de gracias Tony Juntos Puey Zó B H Mík Puey Tod